Otros hechos importantes de nuestro devenir universitario en la sección Breves de la U. La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña se permite invitar a las personas interesadas en participar como ponentes en el primer Congreso Internacional y Nacional Innovación en Gestión que se desarrollará del 22 al 26 de octubre de 2012. La participación como ponente no tiene ningún costo de inscripción y todos los trabajos quedarán publicados en las memorias del mismo en el sitio web. En esta primera versión se contará con la participación de conferencistas nacionales e internacionales quienes compartirán sus experiencias a través de conferencias magistrales, talleres, foros. También se contará con muestras musicales, dancísticas y teatrales.